Nacer Cruz Matus, Seriedad y Compromiso con Arauca, avanzando con firmeza. Y 10 senadores de la República han confirmado su asistencia para conocer la problemática del Departamento de Arauca. También se espera la confirmación de algunos ministros a la reunión. A pocos días de la reunión de los senadores de la República que sacaron votos en el Departamento de Arauca, hasta el momento han confirmado 10 senadores. Avanzamos, gracias a Dios, con muy buenas expectativas en este evento del 9 de noviembre. Ya han confirmado alrededor de 10 senadores, incluso el día viernes el representante Luis Emilio me dio la buena noticia de que viene el senador Manguito, del Meta. Y de igual forma, pues los senadores que ya hemos venido mencionando, el senador Enrique Esmaya, el senador Motoa, Name, Marixa, Amanda Rocío, Juan Carlos García, Richard Aguilar, Miguel Ángel Pinto, entre otros. Así que, me acuerdo, ya han dicho, han confirmado que estarán acá el día 9. Aspiramos que por lo menos podamos tener de 5 a 6 senadores ese día y yo creo que con ello vamos a poder desarrollar un buen evento. Los organizadores de este evento buscan que también haga presencia a algunos funcionarios del Gobierno Nacional. Le cruzamos invitación a muchos ministerios, a las EPS, a la superintendencia, y él se va a encargar de hacer un lobby a ver qué receptividad encontramos en el Gobierno Nacional para ver si es posible que, si no viene la alta consejera para las regiones, pues que por lo menos mande un delegado y de igual manera que venga alguien más del Gobierno Nacional, de la superintendencia, de las EPS y de otros ministerios, como el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Hacienda, etc., para que no sea solamente una interlocución con la clase política a nivel nacional, con los senadores, sino que también tengamos el Gobierno Nacional allí presente para que podamos nosotros formalizar un compromiso al cual se le haga seguimiento por parte de la dirigencia política de Arauca. Las personas que irán a intervenir tendrán que ser técnico más no político para aprovechar el tiempo. Lo que hemos querido es puntualizar los temas con los senadores y por ello allí las intervenciones no van a ser políticas, las intervenciones van a ser técnicas, allí no va a haber discursos políticos, allí lo que va a haber es la intervención de unos técnicos que manejan lo que tiene que ver con el sector productivo, lo que tiene que ver con el sector salud, con el sector de infraestructura y vías, con el sector del comercio, la reactivación económica, la seguridad, etc., para que ellos planteen la problemática, las posibles soluciones y luego los senadores nos dirán de qué manera nos pueden apoyar desde el Congreso de la República y si el Gobierno Nacional viene, pues que el Gobierno Nacional también nos diga si esas alternativas que nosotros estamos planteando son viables, vistas desde el Gobierno Nacional. Ahora solo se espera la fecha de esta gran reunión con los senadores de la República que obtuvieron votos en esta región del país.